Este fue el registro audiovisual de un vecino que muestra en el estado en que resultó este vehículo al volcar esta mañana en Avenida España con Pedro Aguirre Cerda. Su conductor se desempeñaba al volante en estado de ebriedad. Según los antecedentes, el chofer identificado como Felipe Barría Coliboro, de 18 años, conducía el vehículo de Cerro Playa por Pedro Aguirre Cerda, perdiendo el control e impactando el cierre perimetral del Parque María Betty, para finalmente terminar volcado en medio de la calzada. Según se informó, el conductor posterior al volcamiento huyó del lugar, internándose en el mismo Parque María Betty, donde luego, tras la búsqueda, el personal policial lo detuvo, quedando a disposición del Ministerio Público.